Te hizo debutar Caparrós, luego estuviste con Bielsa en esta época. Estaba tan loco como la gente decía. Loco no, lo que pasa es que el fútbol para él es una obsesión, vive por y para el fútbol. Le encanta. O sea, su vida no va más allá del fútbol. Entonces, loco no, lo que pasa es que es un apasionado y no entiende, es una persona que no entiende que un profesional no viva la profesión como la vive él. Entonces, a él no le cuesta meter 10 horas, 12, 15, 24 horas viendo vídeos, analizando al rival, todo. Entonces, a él le cuesta pensar que tú no puedes estar 10 horas pensando en el fútbol, ¿no? Pero me parece que es una persona que yo creo que es de las que más sabe del fútbol ofensivo de la historia del fútbol. De hecho, a muchos jugadores le ponen, bueno, jugadores y entrenadores, le ponen como ejemplo de entrenador. Sí, totalmente. Lo que sabe Marcelo y lo que sabe y lo que transmite, sobre todo lo que transmite a nosotros nos hacía creer que íbamos a ir a Old Trafford y que íbamos a ganar. Pero, de verdad, nos lo creíamos. O sea, conseguía que nosotros nos creyésemos durante la semana de qué íbamos a ganar, cómo analizar al rival, sabíamos todo, cómo teníamos que jugar, todo. O sea, para mí, Marcelo, ha sido un aprendizaje día a día. ¿Os hizo creer que ganaríais en Old Trafford y pasais a esa eliminatoria? Sí, sí. No, por eso, no, no, que éramos conscientes. Yo creo que lo que hizo Marcelo era conseguir que un equipo medio, como éramos en Atleti, fuéramos un equipo medio alto o casi alto y que podíamos aspirar a cualquier cosa. Eso es un poco lo que consiguió, tanto por sus conocimientos futbolísticos como por lo que nos inculcaba y nos decía, oye, que sois capaces de ganar. Luego son famosas un poco sus cosas más allá de lo que es meramente un partido de fútbol, porque dicen que llamaba a sus jugadores a las horas de la madrugada, luego, no sé, las obras de Lezama. Dicen que también en 2012 os llamó millonarios prematuros porque habíais decepcionado a la afición después de la final de la Copa. Bueno, al final es lo que te digo, al final él, para él, por ejemplo, nunca ha sido importante el dinero, nunca ha sido. Él trabajaría del fútbol gratis, obviamente ahora que tiene dinero, ¿no? También te lo digo, ¿no? Pero te quiero decir que para él lo más importante era el fútbol, la afición, el que diéramos todo en el campo. Hay que entenderlo, o sea, la manera que tiene de vivir Marcelo el fútbol no es el mismo punto de vista que tengo yo o que tenga cualquier otro entrenador. Es que es totalmente diferente. Entonces, bueno, sí que era cierto que había veces que no controlaba sus impulsos, que era muy agresivo en cuanto a intensidad, pues se ve, ¿no? Las broncas que tiene con prensa, con tal, con cual, porque se mete con sus jugadores. Pero también te digo una cosa, también nos defendía mucho, ¿eh? O sea, Marcelo si veía que era injusto o que habían sido injustos con nosotros, también era el primero que le daba igual, ¿eh? Que iba para adelante y que lo primero que hacía era defendernos a nosotros. O sea, si él en su mente tenía, han hecho todo lo que han podido. Bueno, hace poco salió una charla en el Leeds, creo que era en el Leeds, que decía, creo que lo leí en el Marca, que decía que perdieron un partido y decían, tranquilos, que habéis hecho, estoy orgulloso, habéis hecho todo lo que habéis podido, levantar la cabeza, porque si jugáis así, el fútbol ha sido un fútbol, estoy con vosotros y vamos a ganar el campeonato. Algo así dice, ¿no? En el Marsella creo que fue, contra el PSG, sí, contra el Departamento. Entonces, esas cosas, cualquier otro entrenador pierdes y aunque él vea que ha jugado bien, se mete en su despacho y dice, muy bien, chavales, ya está. No, él no. Él sí te tiene que defender y si cree que el fútbol te lo dice. También te dice, si has hecho un buen partido, aunque hayas ganado, has hecho un buen partido, y dice, esto ha sido una vergüenza. No podemos jugar así, ¿sabes? Entonces, creo que es una persona que vive por ahí para el fútbol y también te protege cuando te tiene que proteger. Creo que fue el que te puso de lateral, ¿no? Pero de lateral derecho, yo siempre he sido muy polivalente, he jugado arriba a la derecha, he jugado a media punta, he jugado muchas veces, de todo, ¿no? Y al final, pues eso sería por el cúmulo de los partidos, ¿no? Veía que tenía buen centro, siempre me lo dijo, que era fuerte físicamente, que era rápido, entonces me probó de lateral, de carrilero, y jugué a algún partido, ¿no? Pues como le pasó a Óscar de Marcos, ¿no? Que Óscar empezó también en media punta y luego empezó de lateral y fíjate qué carrera ha hecho, ¿no? Creo que era un hombre que, pues eso, que veía más allá de lo que ven otros. También porque han metido muchísimas más horas de las que han metido otras personas, ¿no? Entonces, bueno, él le daba igual lo que pensaba la gente, pues como le pasó a Javi Martínez, que lo pone de central, como le pasó a muchísima gente. Él no tenía ningún problema de lo que dijera la gente, no le importaba lo que dijera la gente. Él sabía, él sí veía que este jugador le podía dar más en esa posición, él no pensaba, él lo hacía y ya está. ¿Y qué es lo más raro que le has visto hacer en una sesión de entrenamiento, en un partido, alguna manita? Es que no, no te sé decir, hay tantas historias, es que no me sabía quedar con una. Igual metías un gol en entrenamiento y lo celebraba como si fuera de un partido, o sea, era un tío alegre. Marcelo es un tío alegre, es un tío alegre, tiene unos puntos y hacía bromas y sacaba a chicos, a niños y los ponía con él viendo el entrenamiento, incluso a veces interactuaban esos niños con nosotros.